¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Va a comenzar la final La final de oro del Campeonato Amistad 2017 Se enfrenta a Mall Plaza, a toda lava, a Red Rinos Desde Puente Alto Frente a su par de Minotauros El equipo juvenil que ha salido de Mano Rugby Y que sigue en la tradición de su equipo de las poleras multicolores Están hablando aquí los refs Con los capitanes, dejando claro todo Vamos a echar una mirada como anda la gente en la grasa Vamos a dar una vuelta por el otro lado mejor Hay gente en la grasa para la final de oro Salud a la cámara Por el otro lado también Estamos aquí para partir la final de oro Del Campeonato Amistad 2017 A la izquierda vistiendo de amarillo está el equipo de Red Rinos Y a la derecha multicolor el equipo de Mano Rugby Esta es la segunda final consecutiva La que llega el equipo de Red Rinos Que el año pasado perdió contra Old Reds El equipo que esta vez No ha participado tan activamente en el torneo Y se viene el partido Red Rinos contra Minotauros Va a comenzar, va a comenzar La final de oro del Campeonato Amistad 2017 Estamos esperando que haya linemen solamente Donde están los linemen Estamos asegurándonos acá seguridad De que los entrenadores, jugadores Estén todos en las zonas designadas Nada que interrumpa La fiesta del rugby Que se va a vivir acá en el Car de la Reina 2 de diciembre Y se viene, va a comenzar Con una patada del equipo de Red Rinos Pateador Javier Parra Árbitro Rubén Recibe sin problemas Recibe con problemas el equipo de Minotauros Pero recibe finalmente Es un balón multicolor Hacia la mague de dar el pase Quería ir hacia adelante Y la defensa férrea de Red Rinos Que lo frena en seco A Irak ahora Se arma una célula de forwards Viene el ángulo negativo Y endereza la carrera Bueno el ángulo del jugador de Minotauros Casi zafaba Finalmente cae en el tackle de todas formas Juego para el equipo de Minotauros Está bien formada la línea Va a transmitir Es un balón que cae para atrás Y vamos a jugar un penal por offside Ventaja Penal para el equipo de Minotauros El árbitro Rubén Sánchez No alcanzamos a decir el apellido Nos interrumpió en el partido Nosotros somos los que están interrumpiendo acá realmente Buena la patada de penal Balón que sale directo Y es line out para el equipo de Minotauros Que aprovecha bien este primer penal del partido En estos cuatro minutos se han visto buenos tackles Se ha visto fiereza Ningún corte limpio Pero definitivamente hay buenas ideas Juego para el equipo de Minotauros Juego para el equipo de Minotauros Va a lanzar el número dos Es un line out completo para ambos equipos Están los siete formados Entrega balón Complicada Es para el equipo de Retrovinos Que ha robado esta pelota Salfa uno Entrega balón Quiere transmitir a la punta Es una pelota que va muy para atrás Se queda incómoda Está agarrando velocidad de nuevo Bien la limpieza del rack Falto que llegara el segundo Bien la presión de Minotauros Que complica a ratos al equipo de Retrovinos Y finalmente logran consolidar un rack Es un rack consolidado para Retrovinos Es un balón que se da por arriba Ten cuidado con esa pelota Y vamos a un cobro Es un penal a favor de Minotauros Lo que indica el árbitro Se tira de cabeza el rack Dice el árbitro Es un juego Juego de forwards Es una magia Y va a transmitir a los tres cuartos Pases a la espalda Lindo el juego Subió mal la defensa de Retrovinos Ahora se lanza a la carrera El jugador blanco Y lo frenan Lo quieren dejar arriba Quiere armar el mall Quiere forzar el mall El equipo de Retrovinos Sumando gente Y es un balón trabado Por parte de Retrovinos Y en la defensa Scrum para el equipo amarillo Intenso la final Ya vemos Como ambos equipos Quieren dar la vida Y es una patada Que va a venir Probablemente muy cerca a nuestro Vamos a dejar la cámara fija Y vamos a preocuparnos De defenderla Buena la patada Que hace el equipo de Retrovinos Mall Plaza A toda lava Va a ser line out Para ellos mismos En mitad de cancha Tenemos line out Va a haber un cambio De line man Alguien que tenga un poco Más de experiencia Dado que es una final de oro Estamos esperando A que aparezca Un nuevo line man Y es el árbitro de Retrovinos Que finalmente se pone de line man Se agradece Ese tipo de actos En pos del rugby Lanzamiento Buena Levantada Clarísimo El line del equipo de Retrovinos Pasada por encima de uno Avanza en el contacto Un jugador de Minotauros Que está totalmente Adentro del rack Que se va a jugar por interno Como se golpean Los jugadores Acá Y es un balón Es un nocon Dice el árbitro Nocon offside Un jugador Que se le cae hacia adelante Y el que estaba delante La toma Es nocon offside Bien la defensa De Minotauros Bien el line out De Retrovinos Calidad Calidad En este torneo juvenil Buena patada Tenemos line out Para el equipo de Minotauros Hay ambiente de final Ahora le toca el line out Al equipo de Minotauros Multicolor Mangas negras Nuevamente es un line completo Es un balón que roba El equipo de Red Rhinos Me parece que es el segundo robado Definitivamente el line No es la fuerza De Minotauros Quedó un poco temprano Para decidirlo Bueno el tackle de Minotauros Un tanto parado Pero cumplió el objetivo Y el juego Para el equipo de Red Rhinos Bien la defensa De Minotauros Como le sube Y gana metros En el contacto Opa lo tienen levantado No puede levantarlo Tenga cuidado Y hay un gol Se desplaza la pelota Sale Está jugando el equipo De Retrovinos Cae el jugador amarillo Tiene que salir de ahí Número 10 Transmite Cuanto más son por esta punta Quiere hacer la media luna completa Opa Le fue arriba Y encontró lo que estaba buscando Sigue el juego Para Red Rhinos Balón que cae a piso Pero sigue el juego Los amarillos transmitiendo La defensa de Minotauros Que sube en punta Y fuerza en un no con Pero hay un offside Dice el árbitro Esa defensa no era legítima Estaba adelantada A la hora de salir La pelota del rack Es un penal Para el equipo de Red Rhinos Y tiene que bajar 10 Minotauros Cerro, cerro, cerro 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 Y van a buscar nuevamente Una patada Hacia el line Se desilusiona al público De no poder tomar esa pelota Mucho entusiasta del rugby Que quería demostrar Sus habilidades aéreas Por lo visto Slime para el equipo de Minotauros Es para el equipo de Red Rhinos Que pateó recién Desde el penal Que le concedió Minotauros Al equipo amarillo Voz de mando Por parte del árbitro Primera torre Por parte de Red Rhinos Y ahora están transmitiendo Con los tres cuartos Es un balón que va un poco plano Y es una patada Buena patada Aquí va el espacio Da bote Y está la presión encima Quería tomarla El bote que le da Al jugador de Red Rhinos A Inoconsi Es un nocon Al momento de buscar esa pelota Pero definitivamente Una situación peligrosa La que vio el equipo de Minotauros Vamos a tener scrum Para el equipo de Minotauros Está jugado de penal Está jugado de free kick rápido Había ingresado mal El equipo de Red Rhinos Es un salteo Es bueno lo que está haciendo Minotauros La defensa que viene flotando Balón que cae para atrás No cae para atrás A Inoconsi El árbitro Y la intensidad Con la que llega la defensa De Red Rhinos Están conversando aquí Es un scrum Para Minotauros El nocon lo estaba cometiendo El equipo de Red Rhinos ¡Vamos! ¡Orden! Estamos corrigiendo la técnica del Scrum aquí. Ahora sí se ve lindo el scrum, va a ingresar la pelota de Red Rhinos, era efectivamente no con por parte del equipo de Minotauros, ahí me había confundido yo con las señas del árbitro y es juego para el equipo de Red Rhinos, quiere fijar la marca, le alcanza ante Gard of Load y juega para adentro, pero por qué se da para afuera, juego para el equipo amarillo, buena la defensa de Minotauros y ahora a través del contra-rack fuerzan un no-call y es un penal por lanzarse de cabeza al rack y puede que hasta venga una amarilla por hablarle de vuelta al red. Es una advertencia nomás, no me reclame de nuevo, le dice el árbitro, penal a favor del equipo de Minotauros, vamos, en los 14 minutos de partido, un poquito menos, 12 deben ser, considerando el tiempo que estuvimos sacando más del público. Y la lanza del penal hacia el touch, va a ser line-out para el equipo de Minotauros y el marcador que se mantiene cero a cero, sin puntos, apretada la final todavía. Es un line-out completo. Tiene frikique el equipo de Red Rhinos, ay, pero cómo lo hizo el damage, ni siquiera tuvo que mover la pelota para que se la comprara y el balón que va para atrás, sigue el juego para el equipo de Red Rhinos, se frena, avanza nuevamente y le caen a arriba, reclama la bancada, pero aquí no hay reclamos, es rugby, es juego, sigue jugando el equipo de Red Rhinos, se está acercándose a la línea de touch, lo sacan de la cancha, y es la defensa del equipo de Minotauros, es line-out para el equipo de Minotauros que sacó al atacante de Red Rhinos por la línea de touch. ¡Vamos el Minotauros! ¡Ag áreas! ¡No ganas! Se viene el line out para el equipo de Minotaurus, ya le han robado dos, hay que tener ojo con este line. Nuevamente line out robado, es bueno el line del equipo de Red Rhinos, y el jugador ahora que se mete por la mitad de la formación para llevar esa pelota hacia adelante, se le cae casi. Es juego para el equipo de Red Rhinos, transmite balón, ha visto un espacio, un jugador que subía en punta y que genera espacios. Y el equipo de Red Rhinos llevando la pelota hacia adelante, bueno el juego de ambos equipos, y es una pelota robada por parte de Minotaurus, se la quitó de las manos. Red Rhinos, que quería contrarraquear, no logró lo suficiente, juego para Minotaurus, va hacia adelante, quiere asegurar un rack, bien la defensa de Red Rhinos que lo lanza de vuelta. Y ahora finalmente cae, quiere pasar el rack también, quiere hacerlas todas Red Rhinos, y recupera la pelota sin ninguna cosa ilícita. Y sigue el juego para el equipo de Red Rhinos, es un balón largo, busca el contacto, por eso es que se taclea abajo, sigue el juego para el equipo de Red Rhinos. A transmite, tiene que abrir hacia la punta, va con los focos nuevamente, buena la defensa de Minotaurus, buenos tacles este partido. A busca la pintura de espacio, y en el contacto pierde la pelota, ahí Nocón está jugando con ventaja el equipo de Minotaurus. Va a abrir la cancha, es una patada. Es una patada que tras el bote sale, y es line out para el equipo de Red Rhinos, y recordemos que con estas patadas se pierden las ventajas de Nocón. ¡Vamos! ¡Dale perros! ¡Dale! ¡Anócalo! ¡Ságalo! ¡Ságalo! ¡Váganos! 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 Lanza el equipo de Red Rhinos impecable Y ahora es el 9 el que patea por sobre la formación del line out Y recibe sin problemas el jugador de Minotauros Y estamos viendo que hay un cobro Es un cobro a favor de quien? Es un scrum para el equipo de Minotauros No alcanzamos a ver la seña, estábamos pendientes del receptor de esa patada Jugar si uno con, jugar paz Pantalla no intencional Va a jugar Minotauros del scrum Sale el balón, transmite Nuevamente esas pelotas que van a las espaldas del jugador Logra zafar del tackle, el segundo también Entrega con el tercero y le llega el apoyo Llega el tackle de Red Rhinos Que hay rack, está pasando el rack Balón que queda libre, la toma Minotauros Es un penal a favor del equipo de Minotauros Va a buscar la H el equipo de Minotauros Quiere abrir la cuenta con 3 puntos de patada de penal No es una patada fácil la que le toca al pateador Al número 10 de Mano Rugby Minotauros El equipo juvenil A Coma Vistad 2017, final de oro Aquí disputándose en el card de la reina, la cancha de los cóndores Es una pelota que se le va desviada Va a hacer salida de 22 para el equipo de Red Rhinos El marcador sigue a 0 a 0 en esta final Va a patear el equipo de Red Rhinos Es una patada con Drop que no va a salir ¿Saldrá? ¿No sale? ¿Sale o no sale? No sale Juego para el equipo de Minotauros Es un balón complicado para entregar Pero sigue para atrás, así que la posición no ha cambiado Había subido en punta Bueno, el offload por parte de Minotauros Red Rhinos que sube con furia Quiere sacar a los jugadores Ahí Tacle, tiene que soltar Ahí Rak, tiene que bajar Minotauros Se cuadra mejor para buscar El ángulo perfecto para golpearse Era bueno lo que hacía Minotauros Pero después de un par de embates Ya la defensa lo frena Y ahora Minotauros está buscando Dónde distribuir el juego Hay un retorno hacia la otra punta Va a transmitir, están cuadrados ¿Qué va a hacer la defensa? La defensa que se equivoca Deja que hagan el offload ¿Alcanza a llegar para sacarlo del touch? Es un tackle Hay Rak ¿Juego para quién? Es un penal para Minotauros Es un offload de Red Rhinos Es un offload de Red Rhinos Buen capa. Penalazo, sí. Aquí se puede venir una varilla para el equipo de Retrinos. Polémica la jugada. Fue un impacto muy duro el que recibió el jugador de mano rugby. Y definitivamente no hubo ni tiempo ni intención para poder amarrarlo, así que es una embestida, es un penal. El tema es qué fue lo que le pasó al jugador que entró a impactar. Es un milagro. Es amarilla para el jugador de Retrinos por embestir. Tenemos que estar de acuerdo con el criterio del árbitro. Efectivamente fue una embestida. Y ahora sí, Minotauros que quiere buscar los tres puntos. ¡No me muevas! ¡No me muevas! Acá. La silla blanca. Emulsión amarilla, ¿no? ¡Bien! 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 Y no pasa la patada. Va a ser salida de 22 para el equipo de Retrinos. El marcador se mantiene a cero, pero esta vez Retrinos está con un jugador menos y lo va a estar hasta el final al tener tiempo. ¡Bien! 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 ¡Al ancho! ¡Al ancho Minotauro! ¡Afuera Javier! ¡Bien! 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 muy pero muy peculiar esa patada, se la entregó un jugador que se enfrenta a 3, lo sienta Minotauros, da el offload, bueno juego de Minotauros, había enfrentado a un solo defensor de Red Rhinos, y no tenemos idea como esto no terminó en try para Minotauros, si era 3 contra 1, es juego para el equipo de Minotauros ahora desde el rack, arma un pick and go, el primero que zafa, el segundo que taclea, juego para Minotauros nuevamente desde el rack, y es un penal a favor del equipo de Minotauros, es un tacle alto nuevamente, corrección, es un tacle alto, no nuevamente, lo anterior fue una embestida que no es lo mismo, es un penal para Minotauros, y van a jugar el line out del equipo de Minotauros, después de haber patiado al touch desde el penal, le quedan 4 minutos al simbin del equipo de Minotauros, y este line out lo ha robado nuevamente Red Rhinos, sigue robando line out y lo sacan de la cancha, así que vamos a tener otro line out para Minotauros, Corrección, por haber sido un balón torcido, porque ahora hay scrum para el equipo de Red Rhinos, me parece, podría haber jurado que lo habían sacado de la cancha, después de ese line, es un plan complicado, pero lo saca adelante el equipo de Minotauros, el 10 que se pasa a 1, no, quiere llegar a Lingol, lo frenan justo antes, Minotauros se lanza a Big and Go, try para Minotauros, se abre el marcador, try de Minotauros, el equipo juvenil de Manorragli, que ahora se pone a la delantera 5 a 0, frente a su par de Red Rhinos, Mol Plaza, Puente Alto, Mol Plaza, todo balaba, oh, palo, y el marcador va 5 a 0, definitivamente no es el día para patear para nuestro 10, ¿no? es buena la patada de Red Rhinos, disputada arriba, balón para atrás, es juego para el equipo amarillo, transmite, tres cuartos, está buscando juego, bueno lo que hizo el jugador, tiene que pisar para adentro, juego para el equipo de Red Rhinos, lo quiere sacar de la cancha, juego para Red Rhinos, está desde el rack jugando, pasa uno en falso, hay cero la de forwards, busca el contacto, vienen dos atrás, desde el rack juega el equipo amarillo, quiere transmitir, quiere abrir la cancha, no pisa para adentro y se lanza el contacto, entregan el offload, estaba el axial, sigue transmitiendo, es un salteo, otro paso hacia afuera, ¡ay! es Mocón en la punta, y vamos a volver a una ventaja de offside, dice el árbitro, es un penal, van a pedir palos, los jugadores de Red Rhinos, marcador que va 5 a 0, a favor del equipo de Minotauros, que recién marcó un try, quiere juntar ahora, ambos marcadores, quiere acercarse, el equipo de Red Rhinos, va a marcar tres puntos, si es que esta patada sale bien, está al frente del H, si, y después de la patada, ¡José! 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 Va a ingresar el jugador de Red Rhinos, que estaba afuera, y nuevamente está el plantel completo, alcanzó a entrar, pensábamos por un minuto que no, ¡José! ¡José! Realmente pensábamos que el sinmini era de 10 minutos, era ahí el error, pero nada de eso importa, porque ahora el marcador va 5 a 3, a favor de Minotauros, y Red Rhinos con equipo completo, Minotauros también, y esta es una diferencia demasiado pequeña, como para decidir, quién se perfila como ganador, buena la patada de Minotauros, van a buscar arriba, y carga al jugador que estaba en el aire, es un penal para Kino, es un penal para el equipo de mano, me da la impresión, ya está hablando el árbitro, con el capitán y el jugador en cuestión, no entendemos muy bien aquí, es una advertencia, es una amarilla, es un penal para quien, de los que están formados a 10, son los jugadores de mano rugby, todos están alejando 10 metros, es un penal para Minotauros, lo empuja, dice el árbitro, no hay amarilla, pero efectivamente, hay un pequeño roce, que no puede calificarse como tackle, ni como algo agresivo, particularmente dañino, pero definitivamente, fuera de la norma, y el penal de Minotauros, se transforma en un line out, para Minotauros, es un penal complicado, pero que termina, para el equipo de Minotauros, va a transmitir hacia la punta, son más por ese lado, la entrega, la entrega nuevamente, está jugando el equipo de Minotauros, lo quiere sacar de la cancha, y alcanza a armar el rack, juego para Minotauros, sube la defensa del equipo de Red Rhinos, lo quiere dejar arriba, no, ya hay tackle, ya hay rack, va a armar el pick and go, bueno, el pick and go de Minotauros, ahora va a abrir, transmisión, la presión que sube, es un balón plano ahora, balón que va para atrás, me parece, va a hacer una condición al árbitro, ese scrum para el equipo de Red Rhinos, se burlaba el público de las muestras de afecto, entre compañeros de cancha, compañeros de deporte, seguían el scrum para el equipo de Red Rhinos, se levanta el 8 de Red Rhinos, busca el contacto, el segundo que lo bota, quiere defender esa pelota, y quedó el dado equivocado del rack, y es un balón pescado, si no sirve irse solos, este es un juego colectivo, es penal a favor del equipo de Minotauros, Minotauros que se va a atrever nuevamente con el kick, es un juego, es sagratio. Se viene la patada del 10 del equipo de Vindrauros Se pide silencio Definitivamente no es el día del kick Salida de 22 para el equipo de Red Rhinos Ya estamos cerca de cumplir el tiempo reglamentario ¡Mira! ¡Está bien! Vamos a patear el equipo de Red Rhinos La saca en el line Va a ser line out para el equipo de Minotauros Hay un scrum para Minotauros Al frente de la H en la marca de la 22 Este es el balón que sale directo Desde el drop Es scrum para el equipo de Minotauros El 9 que transmite Alcanza a llegar el tackle Quería pescar la pelota Sin manos Tiene que pasar el rack Sigue el juego ¡Buena la carrera del jugador de Minotauros! Le cae la defensa de Red Rhinos Ahí ventaja dice el árbitro Está jugando con ventaja el equipo de Minotauros Quieren frenar esa pelota Los defensores del equipo de Red Rhinos Y se va a volver a la ventaja de penal Penal para el equipo de Minotauros Y Minotauros que no se va a rendir con la patada Es una patada hacia la H El marcador que va 5 a 3 Veremos 8 a 3 Lo veremos Es otra más que se le va No te lo puedo creer Y con esto se acaba el primer tiempo El marcador queda 5 a 3 En la final de oro 2017 Entre Red Rhinos Model Plaza Tobalaba Y Minotauros El equipo juvenil de Manor Rugby Repetimos el marcador 5 a 3 a favor de Minotauros Marcador parcial Modo Macronic Exacto Modo Macronic activado Estamos aquí en el segundo tiempo De la final de oro Entre Red Rhinos y Minotauros Nos encontramos acá en el car de la reina Va a comenzar ya Y el marcador se encuentra 5 a 3 A favor del equipo de Minotauros Quienes son los que van a patear ahora Arbitra Rubén Sánchez El juez oficial del partido Bueno el tackle de Minotauros Ay no alcanzó a ser tan 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 bueno Pero estuvo bueno al menos El primer impacto inicial Faltó votarlo solamente Y es un penal a favor del equipo de Minotauros No suelta la pelota No deja disponer Me parece que el cobro que está haciendo Retiene la pelota El jugador de Red Rhinos Buen comienzo para el equipo de Minotauros Que va por dos puntos en la delantera Juega la pelota Va a ir por el lado corto Ay no se coordinaron los forwards Pero que pasó Es ventaja de Nocón Para el equipo de Red Rhinos Que ahora va a transmitir La toma se gira Y busca ingresar por cualquier puerta que encuentre Balón para el equipo de Red Rhinos Es un balón robado por parte de Minotauros Es un balón para Minotauros Y juega con un kick corto Bote complicado Nuevamente otro kick El juego para el equipo de Red Rhinos Llega bien la defensa De Minotauros Los que podrían haber sido el apoyo de esa patada Ahora se vuelven defensores Que están en buena posición Instantáneamente El juego para Red Rhinos Transmite Van los tres cuartos Es una patada corta Un chip and chase ¿Qué fue que la tomó el equipo de Red Rhinos finalmente? Juega ahí del piso Hay offload Tiene que entregarla Hay un cruce Bueno el cruce Está jugando el equipo de Red Rhinos Bueno el pick and go Se cuesta por el medio No lo alcanzan a sacar de la cancha Ay no con eso sí Y es gran para el equipo de Minotauros Nos pareció ver un movimiento de lucha libre ahí en el tackle Jugador número 27 Jugador número 27 De Red Rhinos Que quedó doble del cuello Es una buena carrera la que ha hecho del pick and go Pero termina en no con en el contacto Balón para el equipo de Minotauros Va a ingresar en este scram Pedro ¡Pero! ¡Alelice! Se levanta el 9, o sea, el 9 que la saca del Scrum, le llega el tackle de tiempo al 10, Sigue el juego para el equipo de Minotauros, y con mucha presión por parte de Red Rhinos. Balón complicado, está en el piso, es una ventaja de offside. Penal a favor del equipo de Minotauros. Final para Minotauros, parece que está a cuarta barra el equipo de Minotauros. Y es un balón que sale de la cancha directo, line out para Minotauros cerca de mitad de cancha. Bueno, line out para el equipo de Minotauros, se complica el 9, sí. Es un balón que sigue complicado, le sube la defensa, Red Rhinos que ha robado esa pelota. Red Rhinos agarrando ritmo, juega rápido ese rack. Transmite a la punta, son más, tiene que cuadrar y entregar. Que vierse la personal, es bueno el tackle de Minotauros. Logra zafarse de todas formas y ahora busca avanzar a un par de metros más. Busca el contacto y el juego es para el equipo de Red Rhinos. Está en el rack el balón, para el equipo amarillo. Va por el lado corto de la cancha, bueno el tackle de Minotauros. Cómo el lanza para atrás, hay rack ahora, tiene que asegurar ese rack. Pasa el rack el equipo de Minotauros, no puede meter las manos. Y finalmente la raquea. Bueno, cómo la roba el equipo. El equipo de Minotauros que ahora está jugando y patea un kick. Un kick que sale directo y volvemos. Una ventaja por suerte, una ventaja de offside. De lo contrario ese equipo debería haber sido cualquier cosa. ¡Vamos! 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 Va a patear el equipo de Minotauros Busca un balón Y nuevamente va a tener un line-out cerca de la mitad de cancha El equipo multicolor ¡Vamos, Loni! ¡Almona! ¡No pierdan el foco! ¡Volvó con el control! ¡Estado de alerta! ¡Permanente! ¡Vamos, mano! Se viene el line-out Para el equipo de blanco, el equipo multicolor Es un balón que va a la última Es un dummy Es un ventaja de penal por tackle alto Muy alto los tackles Y esto podría... Amarilla, sí Amarilla para el equipo de Red Rinos Tackle alto Vamos en 7 minutos de partido Así que vienen 7 más Con 14 jugadores en cancha por parte de Rinos Más encima del pateador es el que sale El que le otorgó los 3 puntos al equipo amarillo Se complica el panorama ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juego para el equipo de Minotauros! ¿Te fuiste? ¡Vamos! 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 Retorna, bueno el dummy ¡Otro más! ¡Juego para Minotauros! Finalmente lo toma la defensa Y desde el rack quiere jugar el equipo blanco Complicadamente, pero toma Sigue el juego Perdió un poco de ritmo Minotauros Pedro, ordená, Pedro ¡Ordená, ordená, ordená! Kick and go Está atenta la defensa de Red Rinos Ya es un gol Da la impresión que fue ese gol Es gol Primera parada, dice el árbitro Se cae Es un balón robado por parte de Red Rinos Me da la impresión Minotauros, todo el rato Minotauros Juega un chip and chase Que irá a buscarla La toma de Red Rinos Va a buscar contraatacar Se va a retornar Va a buscar apoyo Está muy aislado Es una patada corta Balón complicado Cómo le da el bote al jugador de Minotauros ¡Apa! Cómo se le cae Cómo se le complica Y ahora recupera Minotauros Aitacle No Aitacle No lo toma Juego para el equipo blanco Ahora se Aitacle Y ahora se Airac Tiene que rearmarse Va a buscar el contacto El jugador de Minotauros Lo lanzan de vuelta Quiere contrarraquear Red Rinos No, totalmente de lado Peinado a favor del equipo de Minotauros Y es un balón que después del bote Sale por el costado de la cancha Es line out Para el equipo De Minotauros Que poco a poco va tomando más protagonismo aún ¡Dale, Juanco! ¡Dale, Juanco! Lanza el equipo de Minotauros Se la roba Red Rinos Se lanza la carrera No cae tomado No hay ni que dejar la pelota Y ahora Aitacle Va a transmitir A los tres cuartos Entrega Bueno, juego de Red Rinos Ha visto espacio Pisa para afuera Es bueno lo de Red Rinos Se lanza la carrera Se lanza la carrera Red Rinos Una media luna Desde las 22 Para que no lo alcance nadie Trae Para el equipo Amarillo Éxasis en la bancada Marilla Pedazo de drive El jugador Son De Red Rinos El de los pocos nombres que conocemos Que nos puede montar el lujo de decir Con esto el marcador pasa a estar 8 a 5 A favor del equipo de Red Rinos Y una patada al frente de la H Que va a patear Número 21 El mismo autor del try Sony ¡Vamos Mano! ¡Vamos Mano! Opa y es 10 a 5 Se ha dado vuelta el marcador En circunstancias Impensables Red Rinos Con un jugador menos Marca un try Mete la conversión Tenemos aquí al hombre del momento Al hombre del minuto ¡Vamos Mano! 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 Minotauros Que ahora se encuentra abajo En el marcador Por 5 puntos La misma distancia Que mantuvo por tanto tiempo ¡Vamos Mano! Buena recepción Por parte de Red Rinos Está jugando Está buscando un espacio Cuadra Le llega el tackle igual A Inocone A Inocone Y va a ser scrum Para el equipo De Minotauros ¡Vamos Mano! 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 Se viene El scrum Del equipo De Minotauros ¡Vamos mano! ¡Vamos! sale el balón se complica la pelota la disputan en el suelo me parece que la tiene pescada el jugador de Red Rinos no alcanza o si penal a favor me parece bien está dando el jugador del piso el jugador de Minotauros se lanza la carrera el jugador de Red Rinos ahora no había intención de pescar por parte del apoyo de Minotauros bien el tackle de Minotauros muy buena lectura del jugador ya nuevamente van hacia la punta complicada de los blows la toma Minotauros balón que queda libre no hay nada no hay nada no había rack no había offside está perfecta la tomada del equipo de Red Rinos sigue el juego para el equipo amarillo el juego para el equipo de Red Rinos un tackle sin balón ahí clarísimo ventaja se va a jugar la ventaja dale Sony dale Sony sonquice 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 necesito mírame 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 te necesito ahora dale dale manejamelo oírlo Raf hay un jugador vio en el piso en el piso hay un jugador de Minotauros en el piso hay un jugador de Minotauros me parece que es el mismo autor del último try me parece que es el mismo autor del último try ingresó el sinbin nuevamente está en 15 a 15 scram para el equipo de Red Rinos totalmente offside el jugador de Minotauros se lanza a la carrera el recién ingresado y es juego corta pisa para adentro ha visto espacio se le cerró el espacio y es juego para el equipo de Minotauros es juego para el equipo Minotauros efectivamente se le cae la pelota en el contacto está jugando Minotauros era bueno lo que hacía Red Rinos pero pierde la pelota se frena Minotauros se está buscando dónde entrar le pone le baja un par de cambios un par de marchas al partido los jugos para Minotauros está aclirrado lo quieren dejar arriba lo quieren dejar arriba ya hay Moll es un balón trabado por parte de la defensa de Red Rinos va a ser scram para Red Rinos que ha retomado aire después del try que le dio Sonny desde el penal va a querer jugar aquí el equipo de Minotauros la patea directo que le llegó a una niñita a su pie pobrecita va a ser line out para el equipo de Minotauros después de haber pateado ese penal penal infanticida la pincha Minotauros se la había ido un poco hacia el lado de Red Rinos pero logró tomarlo igual viene el saltador casi lo agarra arriba hay una ventaja de penal alto está jugando el equipo de Minotauros está buscando que hacer alcanza el offload está con ventaja es bueno lo que hace el jugador de Minotauros avanza gana metros repiquetea y pelea desde el rack es un pick and go por el lado ciego lo leyó bien la defensa de Red Rinos lo quieren sacar de la cancha no lo logran nuevamente es rack para el equipo de Minotauros se le cae la pelota y vamos a volver al penal por tackle alto penal a favor del equipo de Minotauros Minotauros va a buscar el penal me parece ingresó el T van a buscar la patada Slyman ya está puesto abajo de la H y veamos si es que pueden revertir un poco la situación que va el marcador 5 a 10 todavía quedan 10 minutos de partido si es que no más un poco más 13 minutos de partido es lo que queda va a patear al jugador de Minotauros hay silencio en el estadio en el card de la reina y es otra patada fallida por parte de Minotauros y ya empezáramos a sumar el marcador estaría como a 30 a favor del equipo de mano el equipo juvenil de mano rugby y debe hacer una patada de drop para el equipo para el equipo de Red Rinos hay un tapping estaba jugada perfecto minotauros la pelota para Minotauros la quiere transmitir hacia la otra punta como se coordinó la defensa ahí no muy bien alcanzó a ganar metros el jugador de Minotauros desde el rack va a jugar el equipo blanco va a jugar el equipo de Minotauros sigue entregando balones opa buen impacto ahí sigue jugando Minotauros jugando el retorno ese tackle apareció de la nada juego para el equipo de Minotauros y la quieren frenar la quieren trabar una vez más y es un balón que queda para el equipo de Minotauros quedó inmediatamente disponible así que hay juego balón a piso complicado sigue transmitiendo Minotauros son más por esta punta lograron generar la marca oh un tackle altísimo criminal eso es penal y tiene que ser amarilla al final de esta jugada así o sí pero el juego sigue siendo para el equipo de Minotauros así que sigue el juego para el equipo blanco que no bastes vamos mano y está el gol se viene el penal del tackle alto y acá se viene la amarilla vamos ya que salgo ya ¡Mamalô! ¡Mamalô! ¡Habón, baño! ¡Por arrangements! ya우', re fråga ¡Dale banquito! ¡Dale banquito! ¡Ahhh! 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 El esquina que esta atendiendo es jugador de Returinos y le va a llegar la amarilla ahora yo creo ¡Pide cambios! ¡Pide cambios por el granderos! ¡Avisanle! Amarilla clarísima para el jugador de Returinos no solamente por la reiteración del ataque alto sino que por o sea... el dolo con el que se hizo este último ¿no? la legocía está jugada el equipo de Minotauros buscando el penal el ataque doble logra zafar igual se agacha, gana abajo eso le permite ganar unos metros y ahora va a transmitir es un retorno hay espacios, hay espacios hay espacios y los ha visto el jugador de Minotauros alcanzó a llegar un tackle y es try de nuevas formas try es un empate 10 a 10 10 a 10 está la final con un try por parte de Minotauros try para Minotauros como se negra el equipo se pusieron a la par buena final que estamos viendo a 10 a 10 y si esta patada pasa es milagroso considerando todas las patadas que se han ido erradas por parte de Minotauros bueno quizás esta es la que más vale así que si esta entra se olvidan todas las anteriores no ocurrió el milagro, no ocurrió el cuento de Adas el marco de Minotauros que ahora esta 10 a 10 igualado se prendió la final red rhinos small class toda lava contra Minotauros de mano rugby buena final de oro la que estamos viviendo acá 2017 campeonato amistad en la reina en el car de la reina la casa de los cóndores buena patada cerca de las 10 van todos a presionar balón que hace atrás el juego para el equipo de Minotauros casi genera un quiebre de ahí de no haber sido por esa mano que lo logró tomar y lo quieren dejar arriba es un gol se desarma juego para Minotauros balón complicado alcanza a entregarla sigue el juego a la punta le alcanzó a dar ese balón buen tackle quiere pescar también alcanza a pasar el rack muy buena la pasada del rack buenísimo el juego de red rhinos que ha recuperado esa pelota de la nada juego transmite son forwards uno que ataque de frente ahí va tres marcas encima hay rack tiene que salir el tackleador entrega transmite se lanza la carrera se frena espera entrega nuevamente tackle goal juego para el equipo de red rhinos se lanza por la base hay rack está jugando red rhinos con lo que hay ahí es un penalazo no está jugada hasta el juego no hay nada nada de hecho el árbitro sigue jugando que quedó en el piso es un penal a favor de red rhinos por ingresar de lado al rack hay cambios en la banca hay cambios en la banca hay cambios en el wing del equipo de minotauros sale cojeando porque estuvo involucrado recién en el mall en el mall que terminó en rack para el equipo de minotauros algo se tuvo que haber doblado que reportaba 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos empatados 10 a 10 y Retretino se va a jugar la vida con una patada. Cuando quedan tan solo dos minutos de partido, este tres puntos pueden marcar la diferencia. ¡Gracias! El balón está en juego, está en juego el balón. No se distraigan. Distriega pelota, vino Tauros, el contraataque de vino Tauros, se viene el contraataque. Le toma la pelota, cae en el rack, fuera desde el rack el equipo de vino Tauros. ¡Arriba, arriba! Perfecto, es un balón que no es nada. Y hace la meda luna nuevamente, busca el contacto, zapa del tackle. Zapa del tackle y es otro try más para Sony, Sony por dos. Cinco puntos marcador que va 15 a 10 ahora. y estamos a puertas del cierre de la final. Raya importantísimo para el equipo de Red Ruinos. ¡Aplausos! 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 ¡Escuelas del Racky Volcasan! ¡Aplausos! Y el jugador de Red Rhinos después de esos dos piques descomunales quedó totalmente agotada, mareado se le ve. Va a ingresar ahora el Sin Bin de Red Rhinos. Red Rhinos es un equipo que marca trail con jugadores afuera y cuando están adentro no los marca. Mira tú. Y esa es la patada que se va desviada. El marcador está 15 a 10. 5 puntos de ventaja tiene el equipo de Red Rhinos. A puertas de la final. Ya estamos con el tiempo casi cumplido. El tiempo reglamentario está cumplido. Faltan los descuentos y las pausas que ha dado el árbitro a lo largo del partido por diferentes lesiones. Seguida en los últimos minutos. Patea el equipo de Minotauros. Va a buscar la patada. Recibe sin problemas Red Rhinos. Se lanza al ataque. Cae en el piso. Va a armar el rack. Es un balón para el equipo. La robó el equipo de Minotauros. Vanos Rugby. La roba y comete Nocón. Nocón y Scrum para el equipo de Red Rhinos. Esa pelota era valiosa. Muy valiosa para Vanos Rugby. Para Minotauros de Vanos Rugby. Viene este rack. Es este Scrum decisivo. Scrum de Rugby. Scrum para el equipo de Red Rhinos. Lo podrá conservar. Lo robará el equipo de Manorraig. Divinotauros. Vamos Manorraig. Se preocupa del árbitro, de la técnica. No queremos ningún lesionado en el último minuto. No. ¡Montraña! ¡Montraña! ¡Es la última pasada! Se levanta el 9 Pasa uno en falso Pantalla, es Scrum para el equipo Scrum para el equipo de Mano Rugby Es un penal, penal dice el árbitro Y pide un Scrum el equipo de Mano Estamos en la duda si fue Scrum porque no hubo intencionalidad O si fue Scrum porque lo pidió desde el penal el equipo de Mano Rugby Considerando la cantidad de line outs que han perdido No es de extrañarse que hayan pedido un Scrum en vez de simplemente pedir un line Sale el balón para el equipo de Minotauros Va a jugar con la línea Está transmitiendo, momento crucial del partido De alto, juega con ventaja el equipo de Mano Rugby Y es una amarilla Roja No hace mucha diferencia Amarilla, roja a estas alturas Juego para el equipo de Minotauros Va transmitiendo, sube la presión Ahí tackle Ahí rack Está en el rack Los pies del 9 de Minotauros Transmite, entrega Pisa para adentro Ahora quiere cortar, quiere hacerlo Ahí tackle nuevamente Quiere pescar al equipo de Rhinos Red Rhinos No ha podido Sigue el juego para Minotauros Ahora es un retorno Hacia el otro lado No Busca la frontalidad Busca el contacto El equipo de Minotauros Y lo quieren dejar arriba nuevamente Los jugadores de Red Rhinos No, ahí rack Hay rack, dice Y el juego para Minotauros Sube la presión Va en velocidad Y ahora son más en la punta Pisa para adentro Ahí tackle Ahí rack también por parte de Minotauros Está asegurada esa pelota Y el juego es para el equipo de Minotauros Quiere entrar Se golpea No hay tackle por parte de Red Rhinos Ahí Podría hasta haber sido un penal Y el juego es para Minotauros Balón Hacia afuera Tres cuartos Pisa para adentro Lo pidió mal parado Juego para Minotauros Este tackle sí le llegó Eso sí Quieren dejar arriba Se les cae el jugador Ahí rack Entrega Entrega Sigue entregando Quiere entregar de offload Se le cae la pelota Pero es para atrás Sigue habiendo juego Para el equipo de Minotauros Tiene la pelota nuevamente Ahí rack Retorno Va a jugar por la base Casi rompe Juego para Minotauros Todavía puede dar la vuelta Minotauros Por la punta El lado corto Hace el damming Entrega offload Se complica ahí No alcanza a agarrar la defensa De Red Rhinos Cae Ahí rack Van a abrir la cancha Juega nuevamente por la base Porque busca la base Está toda la gente ahí Juego para Minotauros Minotauros Va a abrir Busca el contacto nuevamente Son los momentos para abrir la pelota Juego para Minotauros Cae en el rack Sigue siendo de Minotauros Ahora se va a la punta Ya se equiparó la defensa Juego para el equipo de Minotauros Ahora el retorno Juega Minotauros Quiere avanzar La defensa de Retorno Se mantiene pareja No les da chance De a poco va cediendo terreno Pero se mantiene aún firme El 6 que iba a media máquina Cae nuevamente a piso Hay rack Tiene que dejarlo disponer Busca por dentro Nuevamente ganando metros El equipo de Minotauros Es un penal Penal para el equipo de Minotauros Al frente de la H Este puede ser de esos scrums Que cambian la vida Que cambian el partido Que te hacen campeón Asumimos que va a ser un scrum No, no es scrum Está jugada Hay juego Hay juego para Minotauros Quiere a la punta Soma por la punta Pisa para adentro Está muy cerca del ingol Minotauros Muy muy cerca Tiene que estar firme La defensa del equipo de Rhinos Gana metros ahora Gana metros Minotauros Sigue ganando Marco un try para empatar Es un pick and go Cómo está la defensa de Rhinos Está bien ubicada Alcanza a defenderse bien Si lo hace Juego para el equipo de Minotauros Nuevamente desde el rack Va a jugar cerca de la base Se lanza en velocidad Lo quieren dejar arriba Llega el apoyo para que no Una pelota disputada No alcanzan a sacársela Juego para el equipo de Minotauros Nuevamente en velocidad El número 6 Quiere entrar al ingol Quiere entrar al ingol Balón que está arriba Puede ser un balón robado Aquel lado del rack Termina esa pelota Aquel lado del rack Termina esa pelota Balón que queda arriba Va a ser scrum Para el equipo atacante Minotauros Que tiene otra oportunidad más Está jugando el equipo de Minotauros Quiere avanzar Viene el apoyo ahí Que defiende la pelota De los pescadores Número 6 Que nuevamente quiere lanzarse A la carrera Lo quieren dejar arriba Una vez más ¿Y esto qué es? Recordemos que Red Rhinos Está con un jugador menos Juego para el equipo de Minotauros Desde el penal La juega rápido Quiere ingresar al ingol Sontre todo No entra en velocidad ¿Cómo está la defensa? Bien parada ¿Está dentro del ingol? Lo están dejando arriba Ahora es un balón que queda Trabado probablemente Nuevamente scrum para Minotauros A 5 metros Y se acabó el partido Se acabó el tiempo Ya no hay más tiempo Red Rhinos Que gana con la defensa Después de los tries de Sony Se reclara campeón Después de haber perdido El año pasado contra el Red Hoy sí Red Rhinos Campeón de oro De la Copa Amistad 2017 Y celebran los amarillos Marcador final 15 a 10 A favor de Red Rhinos Y definitivamente También el aplauso Es para el equipo De Minotauros Que nos brindó Una excelente final Ambos equipos Dieron todo de sí Y el resultado Se cargó Tenía que cargarse Solo para uno Solo uno puede campeonar Fue Red Rhinos Que ahora va A saludar A sus compañeros De Minotauros Que nos brindaron Entre ambos Un gran espectáculo De rugby Y con esto se termina El partido La final de oro 2017 Campeón Red Rhinos Mall Plaza Toda lava Segundo lugar Minotauros Mano Rugby Recuerden Suscribirse al canal Para amar rugby Y seguir apoyando Todos los torneos Que ocurran en Santiago A los que podamos llegar Desde ya les agradecemos Por su me gusta Y por ayudarnos A hacer crecer Este lindo deporte A través de nuestro canal Muchas gracias Y felicitaciones A ambos equipos Que lograron disputar Esta excelente final De rugby Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video